hola amantes de las flores y de las plantas en esta ocasión les quiero mostrar mi adenia o rosa del desierto que fíjense que me preocupó porque lo voy a revisar lo voy a regar y de pronto lo veo acá hundido fíjate que cuando yo sumo acá el dedo y queda hundido se siente aguado su cautex su cautex se encuentra bien aguadita ni tanto pero si está aguadita entonces lo que hice mejor fue revisar su sacarlo de la maceta para revisar si tiene alguna pudrición aunque la planta se ve muy bonita se ve verde entonces pero para estar seguro ya que es una de mis plantas favoritas me pongo a revisar lo de abajo lo saco y reviso sus raíces y puedo ver que todo está bien entonces podemos concluir de que un adenio no porque esté aguadito de su cautex es que se esté pudriendo quizás la planta esté un poco estresada o realmente tal vez esté también puede pasar porque se encuentre deshidratada a lo mejor no lo he estado regando tanto como debería entonces eso lo voy a tomar en cuenta por ahora la voy a estar dejando siempre en esta maceta voy a dejar siempre en esta maceta solo que la voy a estar la voy a estar ahorita la voy a estar volviendo a colocar acá un hoyo un poco más profundo como les mostré en un vídeo anterior los sustratos que yo utilizo llevan cascajo verdad la perlita blanca como le pueden llamar también en otros lugares miren está en buen estado mi plantita preciosísima mi planta hermosa se encuentra en buen estado lo que voy a hacer es volverla a colocar en su maceta en su macetero estoy buscando ubicación porque es un poquito extraña su raíz aquí le voy a estar devolviendo su tierra y y y y y y y Y ya está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nuestra planta se vea, se vea ahogada de su cautex? Bueno, simplemente sacarla, la arena ha revisado sus raíces que no estén podridas, porque siempre esa pudrición ahí sí perdemos nuestro deño. Con las plantitas hay que cuidarlas, porque hay que cuidarles también su cautex, ¿verdad? Posteriormente la voy a usar camino de maceta para que su cautex la vaya engrosando. Bueno, por ahora esta maceta le queda muy bien todavía. Y ya estoy más tranquila que la planta no tiene ningún problema de pudrición, ¿verdad? Ya, ya tiene ya esa plantita algo de tiempo de que la tengo por acá. Nació de semilla, por eso que su cautex es más grueso en la parte de abajo, como pueden ver. Ya que si usted siempre es que es, si siempre es que es, pues el cautex no se engruesa. Pero es esta bella, bellísima. Y es una rosita de pétalo doble, que logré conseguir la semilla, me la regalaron y la sembré. Y bueno, aquí la tengo, mirenla, está bella. Y le tengo muchísimo cariño a mi plantita y que se me vaya a dañar. No, la pude ver a tiempo, la pude verificar. Tengo un poquito más de agua para que no se me deshidrate, para que sea más pendiente de ella. Y tengo varias, tengo varias adenias de varios tipos por ahí, que les voy a estar compartiendo más adelante. Y en otros videos que les voy a estar compartiendo. Para todos los que amamos las plantas, pues sabemos que hay que cuidarlas mucho, hay que consentirlas. Porque son como nuestras mascotitas. Son nuestras plantitas, son como las mascotas de las que amamos las plantas, ¿verdad? Entonces, pues, me alegro que está mejor mi plantita. Me alegro que no. Ya puede estar tranquila, la verifique. Si es que les recomiendo a ustedes, que cuando tengan un caútex un poco blandito, pues denle una revisadita a la planta para hacer solarnos que no haya pudrición. Aunque la planta se ve verde como esa, miren qué bonita. Uno nunca sabe si se están pudriendo o mejor. Bueno, si vemos una señal de alerta, pues asegurarnos, asegurarnos que nuestra planta está sana. Para que dentro de poco podamos disfrutar sus lindas flores. Así es de que, ahí les dejo este pequeño consejo. Gracias, gracias por verme, gracias por ver mis videos. Que estén muy bien.